¡Ajá! ¿No es con esto o no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Au! ¡Marina! ¡No me volvete! ¡Que no! ¡Haz el rose! ¡Qué ya! ¡Hay efectos especiales tenemos! ¡Horribles! ¡No! ¡Pará! ¿Está tirando? ¡La cucheta! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Tira algo! ¡Dale, por favor! ¿Qué es eso? Bueno, acá se tiran con de todo y mataron a tres personas, un boliviano y guache ¡Y una lulú! ¡Y una lulú! ¡Y una lulú! ¡Y una lulú! ¡No! Gracias.